El mar está latente en todo ese trayecto. Desde Mayagüez lo oían los rumores del mar. De allá en Río Cañas, cuando él nace, los papás, el papá y la mamá decían que fue una noche de tormentas. El niño pasa por un periodo de enfermedades, se salvaba de milagro. Y su papá y su mamá decían, este niño ha nacido para algo. Ya más grandecito, Otto empieza a querer ver el mar porque lo oía. Acuérdate que Mayagüez estaba muy, era bien tropical, bien enmarañado. Y oía el murmullo del mar. A la pregunta, ¿quién fue Eugenio María de Hostos? Yo respondo, ¿quién sigue siendo Eugenio María de Hostos 171 años después? El primer recuerdo que yo tengo de haber trabajado a Hostos o de haberme enfrentado al nombre de Eugenio María de Hostos, yo estaba en sexto grado. Y empecé a buscar información de quién era ese señor, las fotos y demás. En todas las fotos, yo como que notaba en la mirada de ese hombre una tristeza. Y eso fue lo que me motivó a seguir preguntándome, ¿qué le pasó a este señor? ¿Qué fue lo que hizo? Y en esa primera experiencia me di cuenta de que había hecho una obra tan extraordinaria y que no lo habían entendido. El padre de Hostos, don Eugenio Hostos, envía de joven a Eugenio María a estudiar al País Vasco, donde él va a matricularse en el bachillerato. En 1857 pasa a Madrid y en Madrid está de 1857 a 1869, cuando se traslada a París y de París va a Nueva York. Y Hostos hace vida de periodista, hace vida de ateneísta y va al círculo filosófico de la calle de Cañizare. Asiste a los prolegonemos o a los preámbulos de la revolución de 1868, es uno de los participantes a través de la prensa y continuamente está escribiendo artículos sobre reformas hacia Cuba, hacia Puerto Rico. Podríamos decir que la madurez política de Hostos ya se refleja en lo que se denominó la Liga de los Independientes, allá para 1876, que es su primer gran proyecto político para luchar por la independencia de Cuba y Puerto Rico. Hostos vio a las Antillas como una unidad geográfica integrada, pero particularmente separada de Estados Unidos, con personalidad jurídica propia, con identidad, con sentido histórico de comunidad. Esa fue la visión política de Hostos. No hay lugar a dudas de que Hostos es un pedagogo de primer orden. Él estudió Derecho en la Universidad Central de Madrid, no terminó esos estudios. Sin embargo, Hostos es un estudioso riguroso. No hay librería, no hay biblioteca donde Hostos no vaya allí a tomar notas y a meditar lo que escribe. O sea, de que es un estudioso riguroso, no hay ninguna duda. Yo creo que es uno de los grandes estudiosos que tenemos en Puerto Rico. Pero, ¿cómo Hostos comía? ¿Cómo se vestía? Eso está ahí claro. Todas las emergencias que él sufrió. Quizás hambre también. No tenía chavos para ponerle media suela a los zapatos. O sea, que esa parte es importante que se sepa también. Por lo tanto, inicia su carrera como pedagogo, pero en dos niveles también. Como maestro en el salón de clase y como teórico de la educación o de la pedagogía. Es decir, Hostos es maestro de maestros. Enseña la ciencia de la pedagogía. Por eso es que es rector de la escuela normal que se va a fundar en la República Dominicana. Pero además de eso, es maestro en el salón de clase. Y entonces acopió toda esa experiencia y empezó a enseñar en Venezuela. Después se trasladó a Santo Domingo y luego en Chile, donde hace una gran labor como pedagogo. Ese grupo de intelectuales que tienen las nuevas teorías de la pedagogía, de Froebel y de otros, pues Hostos se mezcla con ellos, se relaciona con ellos. Viene a América y poco a poco, por estudio libre, se convierte en un pedagogo de primer orden. Fíjate, la vida romántica de Hostos en ese sentido, él había tenido varios enamoramientos, pero nunca se había decidido. Y él reconocía que necesitaba afecto de un hogar. Hostos va a la casa del papá de Doña Inda, quien no conocía. Este señor era revolucionario en la guerra de la independencia de Cuba. Y quien lo recibe a Hostos es Inda, alrededor de 15 años. Y ahí los dos quedan impactados. Inda aparece como una mujer muy inteligente. Y Hostos la mira. Y dice que ella lo apoya. ¿Por qué lo apoyaba? Porque su papá era otro revolucionario, ¿verdad? El reconocimiento del derecho de la mujer a educarse, a ser parte de la sociedad política, convierte a Eugenio María de Hostos en uno de los adelantados de la historia de la humanidad en los procesos educativos y en el reconocimiento de los derechos humanos. Los viajes de Hostos por América Latina no son un paseo, no son viajes de placer. Son viajes para conocer a esos pueblos, para introducirse en sus problemas políticos, para contribuir a la solución de problemas sociales. Hostos es panamericano en el siglo XIX. Hostos tiene una visión global de la América Latina y muchas veces dijo que la unidad geográfica de las Antillas sería el instrumento para que toda la América Latina se desarrollara y se liberara. Está fuera de duda, fuera de discusión, que Hostos todo el tiempo, desde 1870 en adelante, buscó la independencia de Puerto Rico. 1898 es un año fundamental, porque le llega la noticia de que Estados Unidos iba a ocupar militarmente a Puerto Rico y a Cuba. Hostos sintió un llamado de poner al servicio de la causa de la independencia de Puerto Rico su talento y por eso marcha de Chile a Venezuela y de Venezuela pasa a Nueva York llegando tarde porque unos días después van a salir las unidades para invadir a Puerto Rico. Nuevamente se reúne con el Club de Puerto Rico y el Club Revolucionario de Cuba y Puerto Rico en Nueva York y empieza a ver de qué forma se puede salir de esta situación. No era lo que se esperaba. En el caso de Puerto Rico, se salió de un estado militar y se cayó en otro estado militar. Él decide regresar a Puerto Rico a poner en práctica su proyecto de la Liga de Patriotas. Porque Hostos es el único puertorriqueño en su tiempo, junto con Betance, que entendió la gravedad de la situación y el momento tan peligroso que vivía Puerto Rico entre el 25 de julio de 1898 y los dos próximos años donde se concreta la nueva dominación de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Sufrió una gran desilusión que la nación que le entendía patria de la libertad de Estados Unidos viniera ahora como poder dominador de su patria y no como Hostos creyó. Hostos cree que la invasión de Puerto Rico es para crear la República de Puerto Rico y por eso es que él está pendiente y está atento y ayuda y ofrece sus ensayos en la prensa porque Hostos habló públicamente. Él entendía que las pugnas políticas y los intereses individuales no habían permitido que el pueblo empezara a darse cuenta de lo que hay que hacer para organizar una sociedad fuera de los partidos políticos y fuera de las líneas religiosas. Pero fue en vano. Los puertorriqueños, pendientes de otras cuestiones, no hicieron caso a una voz que clamaba en el desierto. Trató de fundar un colegio en Mayagüez. El mismo Hostos en su diario plantea que ha fracasado en Mayagüez porque no le asisten, no le entienden las nuevas teorías pedagógicas suyas y los norteamericanos prefirieron a un profesor extranjero norteamericano, el señor Miller y a otras personas para diseñar el sistema educativo puertorriqueño. Pero no encontró en la isla de Puerto Rico una respuesta a la altura de su aportación. Podemos decir que la característica que define al Movimiento de Liberación Nacional de Puerto Rico y a la lucha por la independencia es la soledad. En esos momentos recibo un cable donde el presidente de la República Dominicana, don Federico Enríquez y Carvajalna, y otros discípulos le reclaman. Y ante el reclamo de personas del amor entrañable de Hostos, que ha sido tres veces residente de la República Dominicana y fue rector de la Escuela Normal, decide retornar a su otra patria, que es la República Dominicana, y allí es recibido con gran alegría y va a realizar un trabajo de primer orden. Aunque llevaba ese dolor de no haber podido convencer a los puertorriqueños, no se amargó en ese dolor. Estamos ante una vida que fue incomprendida y que todavía sigue siendo incomprendida. Para mí la muerte de Hostos en República Dominicana es la muerte de Hostos en Puerto Rico porque para Hostos, las Antillas, cada pedazo de tierra era una sola patria. Puerto Rico tiene una deuda de gratitud eterna con la República Dominicana por el respeto a Hostos, por el cuidado a Hostos, por albergarlo y por mantenerlo vivo en el recuerdo donde se encuentra, en el lugar más prestigioso de esa nación, en el Panteón de los Héroes Nacionales. Estuvo como una semana agonizando. Estaban su familia, sus hijos, los doctores dominicanos. Uno de ellos, don Francisco Enriquez y Carvajal, de cabecera. El 11 de agosto de 1903, fue una época de manejada fuerte. Y a usted le gustaba el mar fuerte. No, 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 era el doctor Enriquez y Carvajal, Francisco. Y se han visto qué lindo está el mar, qué bravo está el mar. Y él se incorpora. Y pide, déjenmelo ver. Al de las Antillas, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.